Si quieres ganar diamantes totalmente gratis como yo lo hago solo tienes que entrar a la pagina G-Cards Esta información vale millones En la descripción estará el link para que entres y ganes miles de pases elites totalmente gratis como cubos y miles de diamantes totalmente gratis Ve al link que estará en la descripción crack vamos y ganate esos diamantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video